Atención, Balacera en el barrio Albernia deja una persona muerta y tres más heridas, autoridades acordonan el área a esta hora, atentados sicariales en Tuluá en diferentes hechos dejan dos hombres heridos, un joven de 18 años fue asesinado en Andalucía, campesinos de Monteror entutelaron a las fuerzas militares para que refuercen la seguridad en la zona, libro a la familia real de Robert Posada causa polémica en Tuluá. En Deportes les preguntamos a los hinchas tulueños que opinan de la nueva camiseta de la Selección Colombia. Bienvenidos a una nueva emisión en CNS Noticias, iniciamos con información, momentos de pánico se vivieron en el barrio Albernia al mediodía de este miércoles cuando en un atentado sicarial donde hubo intercambio de disparos un hombre perdió la vida y otras tres personas resultaron heridas. Las víctimas fueron identificadas como John Andrés Girón quien murió en el cruce de disparos y el hombre que falleció en los hechos se encuentra aún sin identificar en vista que según las autoridades no portaba documentos a la hora del atentado. Se presenta el ataque de unos individuos contra unos vehículos de unas personas que residen en ese sector, de este hecho resultan dos personas muertas, entre ellos al parecer uno de los sicarios, la incautación de un arma de fuego con un proveedor para capacidad de 30 cartuchos, igualmente pues las personas lesionadas son trasladadas a un centro asistencial. En los mismos hechos resultaron con heridas de bala en sus piernas Julián Andrés Macías Sinisterra y Oscar Marino Fernanés Cárdenas, quienes se movilizaban como escoltas en el vehículo atacado. En este hecho también fallece una de las personas que se movilizaban en uno de los vehículos, esta persona, estamos esperando por los familiares para su plena identificación y poder dar más reportes sobre este caso presentado en el barrio Albernia de nuestro municipio. Las autoridades están investigando los móviles que causaron los hechos y a los responsables detrás del atentado sicarial. Siguen los hechos violentos en el centro del valle. En la noche de este martes fue asesinado un joven de 18 años en el municipio de Andalucía. La víctima fue identificada como Pablo Perlaza Rojas de 18 años, quien se encontraba en la comuna 1 del municipio de Andalucía, en la carrera décima con calle Octava del barrio El Hoyo. Este nuevo hecho de sangre en Andalucía altera la tranquilidad en el centro del valle del Cauca. Personal del CTI realizó inspección técnica al cadáver que presenta heridas ocasionadas con arma de fuego. Las autoridades tratan de establecer los móviles y agresores de este crimen. Se registró un nuevo atentado sicarial en el barrio Guayacanes. Esta vez la víctima fue un pensionado del ejército. Ricardo Osorio Uriticá, pensionado del Ejército Nacional de 42 años, quien trabaja como prestamista, tenía planeado un vuelo a Perú, pero hombres motorizados intentaron acabar con su vida. Una persona a la cual iba a salir al exterior y llegan hasta la residencia y le disparan. Afortunadamente fue en la pierna, no es grave. La policía señala que el atentado se debe a un ajuste de cuenta relacionado con microtráfico. La víctima del atentado se encuentra fuera de peligro. Un joven de 25 años fue víctima de un atentado sicarial en el barrio San Antonio. Se encuentra con pronóstico reservado. Sí, en el pasaje 16 del barrio San Antonio se presenta una persona lesionada con arma de fuego. Esa persona corresponde a Jorge García, de 25 años de edad. Es oriundo del municipio de Trujillo y reside en el corregimiento de Aguaclara de nuestro municipio. Según la información que tenemos, esta persona se encontraba al parecer consumiendo alucinógenos en dicho sector, cuando es abordado por un individuo que dispara en varias oportunidades, lesionándolo solo una vez, lo cual origina el traslado de esta persona hasta un centro asistencial. El día de ayer estuvo en surgida y en ese momento se encuentra la unidad de cuidados intensivos esperando su evolución. De este caso, policía judicial, las unidades de la SIJIN, tienen un proceso avanzado frente a esta situación presentada en el barrio San Antonio. La idea es dar resultados en los próximos días frente a este caso, ya que se tiene identificado la persona que participó en este hecho delictivo. Sua un poco la comunicación que tuvimos también con los familiares de esta persona. Lo único que manifestaron era que no tenía amenazas o situaciones especiales, pero que sí frecuentaban mucho este sector donde se presentó el hecho como tal. La idea es seguir orientando esa investigación y seguir apoyando las unidades de la SIJIN de nuestro municipio y poder obtener los resultados que es la captura de estos delincuentes. Ahora, practicar el fútbol ya no es problema, porque ya está Morumbí, canchas sintéticas profesionales. Visítanos en el corregimiento del Nariño, vía principal número 2196, diagonal Alparador Nariño, canchas sintéticas Morumbí, reservas al 317-569-1896 y 316-248-71. En el aeropuerto Alfonso Bonilla, Aragón, la policía dio captura a una mujer que pretendía viajar a Madrid, España, con 5 kilos de cocaína. El procedimiento se llevó a cabo mediante control de pasajeros, utilizando estrategia de perfilación a personas, técnica que permite detectar algunos comportamientos inusuales. Se logra evidenciar a esta mujer que, a notar la presencia policial, toma conductas no acorde. Es así como mediante un registro del equipaje se le halla en el interior de comestible la sustancia alucinógena. De esta manera fue capturada, judicializada por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Llama la atención que esta alijo de estupefacientes iba entre comestibles propiamente dulces. De esta manera quería pasar desapercibido esta cocaína y de esta manera llegar con un destino final de España vía aérea. Seguiremos trabajando para atacar las redes criminales que vienen utilizando, personas incautas para lograr este propósito. En lo que va corrido del año, la estación aeroportuaria ha capturado cuatro personas por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. En lo que respecta a la jurisdicción del Departamento de Policía Valle, se han registrado 961 capturas por este mismo delito. Fue capturada una mujer para que cumpla 12 años de prisión por la venta ilegal de terrenos en Tuluá. Según la Fiscalía Seccional, la mujer hacía parte de una organización criminal dedicada a la venta irregular de lotes, suplantando a los propietarios de los bienes. Luz Helena Márquez Marín fue capturada en vía pública en el municipio de Yumbo. Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación CTI, con apoyo de unidades del Grupo GAULA del Ejército, la abordaron para notificarla de una orden de captura emitida por el juzgado segundo penal del circuito de Buga. La mujer afronta una condena de 12 años de prisión por los delitos de concierto para delinquir, fraude procesal, estafa y uso de documento falso y obtención de documento falso dentro de un proceso que adelanta la Fiscalía Seccional. De acuerdo con las investigaciones, Márquez Marín integra una organización criminal dedicada a la venta de lotes en Tuluá de manera fraudulenta, suplantando a los propietarios de los bienes. Para el ente investigador, la mujer condenada participó en la venta fraudulenta de dos lotes en la primera compraventa que realizó. Las víctimas fueron estafadas por 30 millones de pesos y un vehículo tipo camioneta que dieron como parte de pago por el primer terreno y con la segunda escritura por el segundo. Las víctimas entregaron 25 millones de pesos. Los hechos de esta estafa ocurrieron durante el año 2010 en Tuluá. En las próximas horas, Lucerena Márquez Marín será trasladada al pabellón de mujeres de la cárcel de Jamundí en el Valle del Cauca. Nos vamos a una primera pausa comercial. Al regreso más información. Pasa una espectacular noche en nuestra lunada en Club Colonial este viernes 29 de marzo. Afiliado con Fenalco, descarga tus boletas en eventosdelagente.comfenalcovalle.com.co Y diviértete con todas las actividades que tendremos. Música en vivo, concursos, pool party y más. Recuerda tus boletas en eventosdelagente.comfenalcovalle.com.com Te esperamos. Hola, soy César Augusto Bravo, gerente comercial del Grupo Empresarial El Ato. Les tenemos, ¿dónde comienza esta historia? En esta fábrica de concentrados producimos la comida para todos los animales, para las vacas, para los cerdos, para todos los animales. Aquí de esta fábrica nacen los 40 años de experiencia en El Ato. En este almacén, en el almacén número 1, El Ato, en la plazuela de Tuluá. O en este almacén, en el almacén número 3, en la carrera 22, número 2931. Los esperamos. Venga, estamos de precios de locura, especialmente en la mogolla, en los concentrados. Venga, ahorita vámonos a la granja. Las instalaciones son de alta calidad. Aquí cuidamos las BPM. Venga, la leche es óptima, es de alta calidad. Ahorita vamos a nuestro punto de venta. Hola, soy César Augusto, gerente comercial del Grupo Empresarial El Ato. Ya estamos en nuestro punto de venta. Aquí, la leche. 1,500 pesitos. Esto es precio de locura. Venga, me encanta. La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá. Empresa Social del Estado. Presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, obstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad. Y unidad de cuidados intensivos adultos. A los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia. Con atención, 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información, comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.com Ahí viene Cate, qué vergüenza. Ay, André, todavía con esas gafas remendadas. Vamos para donde los profesionales. En Óptica de Luz, contamos con tecnología de punta, de la mano del mejor personal capacitado en alta calidad para el asesoramiento de sus gafas. Con el nuevo dispositivo de medición digital iRuler, que realiza mediciones de forma rápida y precisa. Óptica de Luz me encanta y el examen es gratis. Gracias por seguir con nosotros. Y ahora nos vamos con la sección en salud del doctor Jacobo Pérez. Hola amigos, hoy voy a continuar respondiendo muchas de las inquietudes que han enviado los televidentes sobre el interesante tema de enfermedades de la vesícula biliar. Aquí tengo una de ellas. Un televidente preguntó, ¿Hay alguna relación entre el cáncer y los cálculos de la vesícula biliar? La respuesta desafortunadamente es sí. La gran mayoría de los cánceres de la vesícula biliar aparecen en personas que tienen cálculos de la vesícula biliar. La buena noticia es que el cáncer de la vesícula biliar es muy poco frecuente. Pero cuando aparece, es uno de los cánceres más agresivos del organismo. Entonces, sí hay una relación entre estas dos entidades. A ver, hay otra situación médico. ¿Qué consecuencia hay cuando a uno le sacan la vesícula? Cuando a una persona le extraen la vesícula biliar, la única consecuencia es que se libera de una enfermedad. Afortunadamente, la vesícula es un órgano no esencial y podemos vivir perfectamente el resto de nuestra vida sin este órgano. Entonces, en la práctica, no hay ninguna consecuencia notable. Hay algo, doctor. Mire, ¿se puede uno morir cuando hay una complicación acerca de la vesícula? La vesícula tiene unas complicaciones que efectivamente pueden ser mortales. Hoy en día, afortunadamente, poco se ven porque la mayoría de los pacientes se tratan a tiempo. Pero en el que se descuida, puede haber infección, puede haber perforación, puede haber peritonitis y otras graves complicaciones que pueden llevar a la muerte. Mire, doctor, hay algo atroz. Cuando como grasa, me duele muchísimo la boca del estómago. ¿Eso puede implicar que estoy enfermo de la vesícula? La intolerancia a las grasas es una de las manifestaciones probables de la enfermedad de la vesícula biliar. Entonces, el televidente que pregunta esto, efectivamente, podría estar enfermo de la vesícula biliar. Médico, el abuelo de un primo padece de esa dolencia tan atroz, tan impresionante. Él tiene 87 años de edad. Es muy riesgoso hacerle esa cirugía. Ahora, ¿dónde lo puedo llevar para poder que ejecuten esa situación quirúrgica, médico? La edad no es una contraindicación para la cirugía de la vesícula biliar. De hecho, hace pocos días operé a una paciente que tenía 92 años con muy buenos resultados. Y la mortalidad y las complicaciones de esta enfermedad se concentra precisamente en los pacientes añosos porque los familiares, precisamente por no someterlo a la cirugía, demoran la consulta y muchas veces demoran la cirugía. Entonces, no es una contraindicación. Se pueden operar. La mayoría de estos pacientes superan la cirugía y pueden vivir muchos años más. Y recuerden, es mejor consultar a tiempo que exponerse a una complicación o a la progresión de la enfermedad. La comunidad de Monteloro interpuso una acción de tutela contra la policía y el ejército para que refuercen la seguridad en la zona. El personero de Tuluá, Rubén Darío Benítez, explica las motivaciones. Bueno, tenemos que recordar que Monteloro es un corregimiento donde no había presencia estatal por muchos años. Porque durante 30 años operaba el sexto frente de la FARC en ese territorio junto al corregimiento de Santa Lucía. Hoy que ya la FARC no está en el territorio, que la FARC es un partido político, se exige la presencia del Estado, del gobierno y de las autoridades militares. La comunidad de Monteloro buscaba con la tutela que las fuerzas militares y de policía brindaran una mayor seguridad en el sector. Y lo que pedían los ciudadanos con esa acción de tutela en la cual vincularon a la personería es que hubiese presencia del batallón de alta montaña de la Policía Nacional haciendo operativos permanentes por el tema de seguridad. Porque antes el control y la seguridad, así fuera de manera ilegal, lo ejercía la FARC. Hoy que no está en la FARC, ha aparecido delincuencia y ha aparecido vendedores y expendedores de alucinógenos en este corregimiento, afectando a la población, a los niños, a las niñas y a los adolescentes de la institución educativa de Monteloro. Entonces lo que buscaron los ciudadanos con esta tutela es precisamente diciéndole señores de Estado, vengan acá, hagan presencia, protéjanos y hagan operativos permanentes. Y sobre eso estuvo orientado el fallo del juez de tutela. La personería enfatiza en la necesidad que la fuerza pública haga presencia permanente en las zonas donde los FARC antes operaban. Tulueños, tulueñas, yo soy William Peña Zahogal. Los invito a que peregrinemos el próximo 18 de abril, el jueves santo, a la Santa Cruz de Picacho. Salimos desde la escuela de policía Simón Bolíar de Tuluá a las 6 de la tarde en punto. Te recomiendo traer contigo agüita para tu hidratación, tus medicamentos, tus alimentos, una sombrilla, una linterna, ropa cómoda para caminar, mucha fe y mucha devoción. En esta oportunidad pediremos a nuestro Señor Jesucristo por nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros policías, por la paz de Colombia. Los esperamos el próximo 18 de abril, jueves santo. Sobre esta tutela, CNS Noticias consultó con el mayor Julio Fernando Mora, quien explicó la estrategia de seguridad de la Policía Nacional en la zona rural de Tuluá. Ante la tutela interpuesta, la Policía de Tuluá realizó la intervención de seguridad que solicitaba a los habitantes del corregimiento de Monteloro. No solo por el tema de la acción de tutela, sino que es una prioridad también para la Policía Nacional el tema de la zona rural. Hemos venido articulando esfuerzos con el Ejército Nacional para llegar a cada uno de los sectores que en un momento dado eran de control de algunas organizaciones al margen de la ley. Hemos llegado a estos puntos, no solo con la parte operativa y la parte preventiva, sino también con el acercamiento a la comunidad con entidades lúdicas, charlas y otros mecanismos que tiene la institución para implementar en estas zonas. De esta manera, la Policía Nacional y el Ejército estuvieron en el sector con el objetivo de recuperar integralmente el corregimiento de Monteloro. La semana pasada estuvimos en el corregimiento de Monteloro, que sabemos que es un corredor estratégico de la zona rural de nuestro municipio, donde se hizo una intervención por parte de la unidad tanto de infancia y adolescencia como del área de prevención y educación ciudadana. La idea es acercarnos más a la comunidad de este sector, tener una mejor comunicación, fuera de eso vincular también a la institución educativa de este sector y velar por algunas manifestaciones de inseguridad que han venido denunciando las personas de este sector donde hay presencia posiblemente de expendedores de alucinógenos, los jóvenes están empezando a vincularse también al consumo del mismo y por ende debe haber una intervención integral del Estado. Además del corregimiento de Monteloro, la policía estudia otras intervenciones que ayuden a garantizar la seguridad en las zonas rurales del municipio. Veamos información de la gobernación del Valle del Cauca. Estamos muy contentos porque Cali, nuestra capital del Valle del Cauca, ha sido designada como una de las ciudades gastronómicas del mundo en una red de ciudades gastronómicas que se llama Delis. Esta red nace en Lyon, Francia y ya hay 28 ciudades incluida Cali. No había una ciudad en Suramérica que estuviera en esta red por lo cual estamos muy contentos. Es una oportunidad maravillosa para nosotros como Vallecaucanos demostrarle ese potencial gastronómico que tenemos al mundo. Es un trabajo donde hemos participado el liderazgo de la gobernación del Valle del Cauca con el apoyo también de la Alcaldía de Cali y la Secretaría de Turismo y la Oficina de Cooperación Internacional de la Alcaldía junto también con el Cali Valle Buró y por supuesto también con el gremio gastronómico Acodrés. Esta semana Expo Región ocupó toda la agenda departamental. Participaron importantes empresas internacionales que compartieron su experiencia acerca de por qué decidieron invertir en nuestro país apoyando además el proceso de paz y la forma en que fueron implementados los acuerdos en las distintas regiones. Contaron además por qué decidieron asentarse en el Valle del Cauca dejando en claro que la internacionalización que vive nuestro departamento fue un factor clave que favoreció el crecimiento económico de sus empresas. Nuestra zona franca es la primera zona franca exclusiva dedicada a los servicios. En definitiva lo que nosotros buscamos son empresas del sector tecnología de la información sector BPO y ese tipo de servicios corporativos. En esa industria en definitiva los recursos humanos son los más importantes. Entonces la razón por la cual nosotros elegimos Cali y específicamente el sur de Cali es la concentración de talento humano en las universidades. En las universidades del sur tenemos cerca de 7.000 graduados por año en carreras que son afines a todo este sector de servicios. Por lo tanto esa fue la primera razón fundamental. Así que y desde allí estamos agregándole un componente más al ecosistema de conocimiento que es el empleo en los servicios. Entonces nosotros venimos a dar infraestructura de clase mundial edificios de oficinas de clase A para alojar atraer empresas internacionales que tomen ese recurso que está saliendo de las universidades de caleñas. Nos hemos dado cuenta de la gran capacidad de la gobernadora para entender fácilmente las necesidades de los empresarios para mostrar ese compromiso irrestricto de la gobernación. He podido confirmar el gran esfuerzo que se está haciendo acá en el valle en temas que van de los económicos a los sociales a los culturales hay muchísimas cosas que se está haciendo tiene un potencial de cooperación comercio con Brasil muy importante es un departamento que puede presentar números de crecimiento también muy interesantes. Gracias al apoyo del gobierno departamental en los últimos tres años se han instalado en el valle del Cauca 53 empresas internacionales dedicadas a la industria la tecnología el fomento agrario y la prestación de varios servicios generando más de 100 mil empleos directos e indirectos y se espera la llegada de más empresas. Esta semana se reconoció también el liderazgo de la gobernadora del valle del Cauca gracias a una encuesta de Gallup en Cali que la ubicó con un 64% de favorabilidad y precisamente en Expo Región contamos con la presencia de un empresario que conoce mucho acerca de liderazgo trabajo en equipo y transformación nos referimos a Joan Laporta expresidente del Barcelona Fútbol Club. Cali es una ciudad mundialmente conocida y sí que tenía referencias de Cali y del valle del Cauca pero cuando he empezado a conocerla más profundamente es cuando he tenido el placer de conocer a la gobernadora y he tenido también el gusto de leer un discurso que hizo en las vitrines turísticas de Anato que bueno la verdad es que tenéis un valle muy muy interesante un valle que encanta como dijo un valle donde hay cultura donde hay educación donde hay innovación también se han recuperado esa capacidad exportadora que tiene el valle que ya supera más del 50% del total de Colombia y bueno noticias muy interesantes que también eso de que sea un valle de oro puro me interesa porque como persona que he estado vinculada al deporte pues también mi sensación mi impresión es que la gobernadora lo ha hecho muy bien y que se siga esta línea pienso que también es recomendable y ya lo puede usted comprobar con este evento Expo Región yo lo siento que el valle está en nosotros en vos y en este sentido ver en diversos sectores todo lo que se está haciendo y todo lo que se ha transformado pienso que lo que está bien no es necesario cambiarlo y es bueno pues continuarlo y en este sentido pienso que la gobernadora ha sido la artífice con su equipo de toda esta transformación algo que nos hace sentir orgullosos y representa muy bien a los vallecaucanos en el exterior son las expresiones culturales que hacen brillar a nuestra gente un ejemplo perfecto de este talento artístico es Fernando Montaño bailarín del Royal Ballet de Londres que deleitó a todos en Expo Región él es un orgullo nuestro un orgullo del valle del Cauca de Buenaventura pero además que es un ejemplo para las nuevas generaciones para los jóvenes que están queriendo experimentar todas esas expresiones culturales que son tan importantes pero que a veces como que cuando ven los ejemplos dicen si podemos si somos capaces y vamos a hacerlo le estaba justamente felicitando porque creo que es muy importante para los jóvenes líderes tener espacios de este tipo donde puedan expresar todas sus ideas y su potencial y además tener el apoyo gubernamental para que esas ideas se lleven a cabo entonces de verdad que es algo muy muy lindo y de verdad que para mí es un honor poder estar aquí a continuación los indicadores económicos Música 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 Todavía está tiempo de ganarse el 5% de descuento cancelando ahora mismo su impuesto predial unificado en industria y comercio obtendrá el 6% de descuento cancelando este mes evítese intereses demora y sanciones cancelando a tiempo sus obligaciones tributarias con sus aportes seguimos construyendo la Tuluá que enamora Tuluá enamora Gustavo Vélez Román alcalde municipal Vicola piensa en grande disfruta y refrescate con sus variadas presentaciones y sabores agua cielo eleva tu vida si frut atrévete es por él la vida es un deporte contáctenos en la ciudad de Tuluá parque industrial bodega E10 correo servicio elclinte arroba barrios y cia punto com o al teléfono 225 2581 tulueños tulueñas yo soy William Peña Zahogal los invito a que peregrinemos el próximo 18 abril jueves santo a la Santa Cruz de Picacho salimos desde la escuela de policía Simón Boliar de Tuluá a las 6 de la tarde en punto te recomiendo traer contigo agüita para tu hidratación tus medicamentos tus alimentos una sombrilla una linterna ropa cómoda para caminar mucha fe y mucha devoción en esta oportunidad pediremos a nuestro Señor Jesucristo por nuestros familiares nuestros amigos nuestros policías por la paz de Colombia los esperamos próximos 18 de abril jueves santo bodega del pañal montana tiene todo para los pequeñines de la casa una hermosa y amplia sala de ventas donde encontrarás grandes promociones en pañales también tenemos juguetes ropa y accesorios para bebés rápido servicio domicilio carrera 23 número 2620 teléfono 2240536 y 225-8181 ven al restaurante El Paisita Campestre en Andalucía un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos vive la experiencia de la auténtica comida paisa en un ambiente 100% campestre estamos ubicados en Andalucía a 200 metros de la variante vía Campo Alegre El Paisita Campestre en Andalucía la sazón que a todos nos encanta Gracias por seguir con nosotros el próximo viernes la Cámara de Comercio de Tuluá realizará un evento de emprendimiento mezclado con humor con la presencia de importantes conferencistas mucha atención porque la entrada es gratis por primera vez en Tuluá los emprendedores podrán disfrutar de un gran evento gratis para conocer tips sobre el tema pero al estilo stand comedy porque el emprendimiento es algo serio es un evento para todos los emprendedores tulueños hoy queremos invitarlos para que vayan asistan a un evento totalmente gratuito gracias a la Cámara de Comercio de Tuluá gracias a la Secretaría TIC del Departamento del Valle del Cauca y a la Secretaría TIC de la Alcaldía de Tuluá es un evento que traen para que los emprendedores a través de la comedia aprendan y innoven en todo lo que hacen ¿de qué se trata? ¿quiénes vienen y de qué van a hablar? bueno vienen siete personas de un alto calibre en el ámbito de emprendimiento en Colombia son personas que han sido exitosas a través de los emprendimientos que han hecho y cuentan sus vivencias cómo les fue lo bien lo mal a través de la comedia el evento es impulsado por la Cámara de Comercio de Tuluá y tiene como finalidad ofrecer un espacio de capacitación para quienes desean emprender su negocio no saben cómo hacerlo desde el año pasado de que Alberto tuvo la oportunidad de conocer este evento en Cartagena pues digamos nació un sueño y como buenos emprendedores pues decidimos a través de la Cámara de Comercio reunir varias instituciones del orden público y privado para traer un evento de suma importancia lo que pasa es que este evento es tan importante que solamente está reservado para grandes ciudades y capitales pero gracias a este esfuerzo conjunto y al sueño que tenemos en Tuluá de crecer en términos de emprendimiento pues logramos traer el Startup Comedy donde vamos a tener 7 emprendedores de alto perfil vinculados a todo el ecosistema del emprendimiento nacional e internacional a Tuluá a que cuenten su experiencia a través del formato de Standup Comedy la invitación es para quienes desean asistir se escriban a través de la página de la Cámara de Comercio y se registren gratis al evento pero cuál es el panorama del emprendimiento en Tuluá el director de desarrollo empresarial de la Cámara de Comercio Julián Andrés Ortiz explica en CNS Noticias el panorama del emprendimiento en Tuluá como en el resto del país suele parecer desalentador según las cifras que maneja la Cámara de Comercio nosotros en Tuluá tenemos un alto nivel de emprendimiento o sea las personas no le tienen miedo a emprender se inscribe muchas empresas lo que pasa y lo que está pasando y que es también una tendencia nacional es que los emprendimientos que se están creando no tienen la capacidad muchas veces económica o no tienen la suficiente sofisticación para crear emprendimientos de alto impacto luego estos emprendimientos de estos emprendimientos solo sobreviven entre el 8 y el 5% los tres primeros años quiere decir que de mil empresas que se creen solamente están sobreviviendo al cabo de los tres años 50 y estas 50 empresas son las empresas que han sabido vencer sus dificultades que se han organizado financieramente pero sobre todo que han sabido innovar sin embargo quienes prevalecen con sus empresas es porque han marcado un diferencial también hay una parte positiva que es bastante fuerte pero también vemos que en el ecosistema de emprendimiento muchas empresas han sabido hacerlo luego eso nos indica que si hay unas empresas que si lo hacen posible y otras que no ¿cuál es el factor diferenciador? si así fuera no hubiera emprendimientos exitosos en Colombia pero si los hay esto es un tema también de planear financieramente de estructurar muy bien la empresa porque todos esos costos en últimas se ven reflejados en unas mayores ventas la Cámara de Comercio de Tuluá ofrece capacitación constante a los emprendedores para que no desistan en su propósito precisamente la Cámara de Comercio de Tuluá brinda acompañamiento a las grandes y medianas empresas ya constituidas en el municipio tenemos para las pequeñas medianas y grandes empresas un programa muy importante de carácter nacional que fue posible traerlo a través de la gestión que realiza la Cámara de Comercio de Tuluá frente a Confecámaras y el Ministerio de Comercio Industria y Turismo y es el programa de fábricas de productividad es un programa que busca que las empresas sean más productivas a través de la intervención en ellas un diagnóstico y la contratación de unos especialistas que los llamamos extensionistas que van a estar al interior de las empresas mejorando procesos de productividad o de eficiencia energética o alguna de las fallas que impiden el crecimiento de la empresa el compromiso de este programa de fábricas de productividad es que una vez terminado la asesoría de 80 horas las empresas hayan reducido sus costos hayan aumentado sus niveles de productividad y tengan un mercado mucho más amplio listo bueno nosotros con ellos hemos venido trabajando en diferentes estrategias básicamente temas de presentación de proyectos para traer capacitación especializada a través del programa de formación continua especializada del CERAN pero digamos que nos hacía falta todavía un programa que nos permitiera en alguna medida generar en ellos diferentes prácticas que mejoraran su productividad las empresas las pequeñas medianas y grandes empresas son muy estables realmente que cierre una empresa no es común pero si requieren también el acompañamiento constante de las instituciones que trabajamos por el desarrollo de la competitividad y el desarrollo empresarial y eso hace que este programa se convierta en un programa revolucionario los indicadores de este programa a nivel nacional indican de que es un programa altamente eficiente el 100% de las empresas indican que han aumentado su productividad entre un 5 y un 12% lo que quiere decir que este programa es altamente efectivo vamos ahora con más información de la Cámara de Comercio de Tuluá Bueno, Bloom Joyería nace desde muy pequeña la verdad porque siempre me apasionó todo lo que es el diseño y empecé a dedicarme desde el colegio a crear pequeños accesorios para mis compañeras Bueno, nuestro trabajo aunque la empresa ya lleva más de 11 años en el mercado como tal desde hace dos años decidimos enfocarnos en crear joyas de autor que todos los diseños de la marca de nuestra línea de lujo sean joyas creadas directamente por nosotros La Cámara de Comercio y el programa Crece llega en el tiempo perfecto para mí a través de una gran amiga que tengo allí me enseña me dice ven y vínculate al programa tenemos unos nuevos programas en los que les vamos a ayudar con todo eso que ustedes están buscando para que puedan crecer con buenos cimientos entonces desde allí nos vinculamos y realmente ha sido una experiencia demasiado demasiado enriquecedora y para mí es un orgullo poder decir que somos una empresa familiar pues yo soy la diseñadora y mi esposo también juega una parte fundamental nuestra proyección siempre ha sido grande nuestro mayor reto no es la competencia por decirlo así es ser mejores cada día por supuesto que hemos tenido momentos difíciles realmente eso es algo a lo que se enfrenta cualquier emprendedor en toda su carrera o en su día a día yo soy Julia Alejandra Tobar creadora de Bloom Joyería y para mí es un orgullo ser parte de la familia Crece de la Cámara de Comercio de Tuluá ¿y tú qué esperas? Cámara de Comercio de Tuluá por una región en una sola dirección pausa para comerciales el regreso es peria JJ Peñaranda con toda la información deportiva construir una solución nunca ha sido tan fácil ahora Bodega que Libanesa Mejía se llama Comercializadora Mejía e Hijos en el cual contamos con Argos la mejor marca de cemento gris general cemento estructural cemento blanco mampostería despachos al centro y norte del Valle del Cauca no dejes que solo sea un sueño construyelo comercializadora Mejía e Hijos en lo bonito y barato Surtitex tiene su ropa en Surtitex Tuluá tenemos todos los uniformes de los colegios públicos de Tuluá además medias camisillas batolas camibusos pantalones sudaderas y mucho más para que regreses al colegio y lo mejor nuestros precios de temporada escolar Surtitex Tuluá en la calle Sarmiento número 2463 y en Buga en la calle Octava número 1252 Surtitex tienes ropa Almacen Todo todo para el hogar somos distribuidores de Corona y muchas líneas más se encuentra cristalería estufas vajillas visítanos para tener el gusto de atenderlos Almacen Todo calle 27 número 21 44 teléfono 224 2680 Creamos arte Creamos diseño Creamos lo que más te gusta hacer en la vida Sonreír Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez Implantología oral y reconstructiva Estética dental especializada Dientes perfectos Entre los verdes cañadosales del Valle del Cauca Emerge la mejor empresa panelera del país Panela El Trébol Producto colombiano con sello de calidad y con tech Bebida natural Que no le falten sus hogares Panela El Trébol Energía para toda la vida Es hora de presentarles la más completa información deportiva Los atletas tulueños han dejado por lo alto al municipio Esta vez Andrés Muñoz y Caterine Cáceres fueron los medallistas destacados en Palmira el fin de semana Los participantes de los prejuegos en Palmira hacen un balance de la competencia en la que representaron a Tuluá Es una competencia bastante exigente pero gracias a Dios fuimos bien preparados y pudimos dar lo mejor de cada uno de nosotros Pues me sentí muy bien, muy segura, no tuve miedo, pude lograr un segundo lugar con mi malla de plata Para los atletas el evento estuvo lleno de retos Yo competí en la prueba de 1500 metros planos y me sentí muy bien Desde el principio mi entrenador me dijo que saliera de esa A no mostrarme como estoy porque vengo recuperando, me doy una lesión Entonces corrí suave y pude traerme la malla de bronce, el tercer puesto ¿Cómo consiguió esa medalla? ¿Con qué trabajo? Pues estuvo trabajando mucho aquí resistencia, velocidad, fuerza Y ya en la hora de la competencia la técnica, la forma de correrla Con mucha disciplina, pesas, traje pesas, velocidad y mucha técnica Aunque obtuvieron medallas los jóvenes atletas quieren seguir preparándose para entregarle al municipio medallas Y ser mejores cada día en su carrera deportiva Sofía Vélez e Isabela Barón Lozano son voleibolistas tulueñas Que se destacaron en la eliminatoria para los juegos departamentales que se realizó en la ciudad de Yumbo Ambas ya llevan un proceso adelantado para integrar la selección departamental Hacer parte de una selección es una buena oportunidad de mostrarse Y también un bonito momento en la vida Así lo ven las dos guerreras del voleibol tulueño Pues para mí sería muy satisfactorio ya que yo he luchado muchos años por estar en la selección bacha Pues bien, gracias a Dios Pues es poco lo que llevo Pero mi entrenador siempre se ha esforzado mucho en mí Y ha invertido mucho trabajo para que yo pueda mejorar Y pues ya, y seguir entrenando Pero vamos bien En este deporte es importante contar con el respaldo de los padres de familia Y también del profesor Con el fin de mejorar y avanzar cada día más Sí, claro Es tanto como los padres como el profesor Por ejemplo, los padres nos transportan, nos apoyan Que eso también es muy fundamental en un deportista Y el profesor que nos da los métodos para llegar a ser una muy buena jugadora Sí, claro Él, como le digo, ha invertido mucho trabajo y mucho esfuerzo El voleibol femenino Una disciplina que cada vez toma más fuerza en Tuluá Y que toma representación a nivel departamental Y la nueva camiseta de la Selección Colombia Ha desatado la polémica en todo el país Los seguidores de la Tricolor en el corazón del valle Entregaron su opinión de la casaca cafetera Que la lucirán para la Copa América 2019 ¿Qué tal le parece la nueva camiseta de la Selección Colombia? No, muy fea Eso... Hubieran dejado la tradicional La amarillita clásica Eso es muy feo El diseño, los cuadros adelante No, eso parece un colador Sí, el propio rayado No sé, eso es muy feo No, pues no, no me gustó No me gustó ¿Le gustó el diseño? No, no, para nada Parece que está un poco fuera de base Y eso, esas líneas que tiene, no, no Mejor estaba la anterior ¿Usted la compraría? No, de verdad que no Chévere Sí ¿Le gustó los colores? Bastante De este año, sí No, pues la camiseta de la Selección Colombia Por una parte está bonita Pero por otra no Está como muy rayada Para una pijama A mí me pareció muy buena la camiseta No, no sé nada más qué es A mí me parece una desgracia La camiseta no No me gusta No me cuadra Pues digamos que sí Más o menos Lo único que no me gustó Fueron los cositos así Como en forma de M Y pues eso Pero me gustó mucho el color Y el estilo Sinceramente no me gustó ¿Por qué? El diseño No, no pega Sí, me gustó ¿Qué le gustó? Me gustó la camiseta de la Selección Colombia La nueva ¿El diseño? El diseño Todo el destampado Todo quedó muy bacano Muy bonita Me gusta ¿Qué le gustó? Todo, todo Tiene todos los logotipos Que tiene la otra camiseta también Pues a ver Para los gustos míos Pues igual si me la regalan Yo me la coloco Pero Pero si yo fuera a comprarla Yo no le invertiría tanta plata a la camiseta ¿Qué no le gustó? De pronto La parte como O sea La raya azul O sea La camiseta amarilla Ha sido la tradicional Y a veces los cambios que le hacen Inclusive La que estaba anteriormente Tampoco me gustaba De pronto Esta estaba más pasable Que la anterior Pero Pero pues igual Yo no le invertiría toda esa plata Y pues yo he escuchado comentarios De otras personas Que dicen que no Que muy fea Crecimiento para mi negocio Es el resultado De hacer las cosas bien Empieza el año con pie derecho Renovando por internet Tu matrícula mercantil Hazlo fácil Rápido y seguro En www.camaratuluá.org Fecha límite 31 de marzo En Hermes Car Contamos con flota propia De autos de todas las gamas Para satisfacer su necesidad Ofrecemos autos modernos Limpios Y en óptimo estado Para garantizarle a usted Una mejor experiencia Cuando usted alquila un vehículo En Hermes Car Cuenta con todo el respaldo De un equipo de profesionales A su servicio Por eso lo invitamos A que conozca Y haga parte De nuestra familia Hermes Car Servicio a nivel nacional 350-887-7766 320-688-4650 Seguridad Segal Líderes integrando servicios Informe 925-0973 Celular 316-298-6844 Seguridad Segal Para su tranquilidad Con toda seguridad Toda una organización A su servicio Supergiro Yo por Supergiro Buenas tardes Para realizar un giro Buenas tardes ¿Qué quieras? ¿Qué quieras? ¿Qué quieras? ¿Qué quieras? Por amabilidad ¿A quién se lo envías? A la ciudad de Cali ¿Cuánto le envías? 150 Por rapidez Enseguridad Enseguridad Puede realizar tus giros A cualquier parte del país A tus seres queridos O tu negocio Con Supergiro Aló Aló Iván No, mira que ya me llegó el giro ¿Que ya te llegó el giro? ¿En serio? Tan rápido Sí, rapidísimo Y a las manos correctas Llegará Supergiros Gracias por continuar con nosotros El periodista Robert Posada Rosero Hizo la presentación oficial de su libro La Familia Real Con temas de ficción Basados en la realidad de la Villa de Céspedes Bueno, no, muy contento Porque la respuesta de los tulueños Ha sido fabulosa Está llegando mucha gente Y eso nos indica que La cultura y la literatura Y la novela siguen vivas Ha despertado mucho entusiasmo Mucha expectativa Y bueno, eso también me llena a mí De mucha expectativa Pero a la vez de mucho orgullo ¿Y qué trata La Familia Real? La Familia Real es una novela Que explora la relación que hay Entre los medios de comunicación Y el poder Pero que también busca Desnudar un poco A los que ejercen el poder Mirar esa parte íntima De las personas Que en algún momento Son muy poderosas Pero que también tienen sus miedos Tienen sus temores Tienen sus odios Sus preocupaciones Y como demostrar que Detrás de cada alto cargo Hay un ser humano Bueno, yo creo que los escritores Siempre tratamos de plasmar En nuestros escritos Lo que conocemos Y dicen que El género que explora El maestro Fernando Vallejo Es la autoficción Y yo creo que Todo lo que no sea Ciencia ficción Es autoficción ¿Y vas a seguir Con el periodista por la presentación de esta nueva obra? Bueno, pues es continuar la consolidación De un hombre que ha hecho un trabajo No solamente periodístico Sino también como escritor Y que hoy nos entrega una obra Que seguramente tendrá Un contenido muy especial Nosotros realmente Pues felicitamos a Robert Por toda esta tarea Maravillosa que ha hecho Yo pienso que escribir un libro Es una tarea muy ardua Y se merece Todo nuestro apoyo Todo nuestro cariño Toda nuestra felicitación Porque aparte de cumplir Con su tarea Con su trabajo Pues ha destinado Parte de su tiempo Para poder crear esta obra Realmente O sea, me llena Pues de alegría Y de satisfacción Poder desempeñarme Como alcalde encargado Desde hoy Hasta el próximo 25 de mes Es un voto de confianza Que me ha dado El señor alcalde Y que espero Lógicamente Ratificar con El buen trabajo Que hemos venido desempeñando Hasta ahora El secretario de educación Resalta el voto de confianza Recibido Y la inclusión Que ha caracterizado A la administración municipal El voto de confianza Ha sido grande Y es reconocer En nuestro alcalde También Esa buena voluntad Esa gestión Y sobre todo Reconocer en cada uno De sus funcionarios El desempeño Que logramos Hoy realmente Cualquiera de los Miembros de las Diferentes secretarías Tiene la capacidad De desempeñarse Como alcalde Y pues el ingeniero Gustavo Aljo Vélez Román Ha depositado ese voto en mí Y eso me llena De mucho orgullo Y de mucha responsabilidad El secretario de educación Estará como alcalde Encargado Hasta el 25 de marzo Para continuar Con el cumplimiento De agenda Y proyectos Que han venido realizando La administración municipal Veamos información De la gobernación Del Valle del Cauca Aquí para realizar Una mediación La cual les va a servir A ustedes Como proceso de paz Para reconciliarse Fue una conversación A puerta cerrada Entre estudiantes Del colegio José María Carbonell Y la gobernadora Del Valle del Cauca Dilian Francisca Toro Sobre cómo En la sede Se solucionan Los conflictos De niños y jóvenes La escuela Tenga ciertas mejoras Tanto académicamente Como pacíficamente ¿Y cuántos niños Están preparados? Hay diferentes En diferentes grados La mandataria Quedó impactada Por la posibilidad De que a través Del diálogo Se conjuren Los pleitos escolares En el proceso También se incluyen A los padres de familia Y yo creo Que es un ejemplo Para el Valle Y para el país Así que los felicito Y de verdad Un abrazo Un aplauso Nuevamente para ellos Por ese liderazgo social Y a los buenos resultados Ante el ICFES Que posicionaron A la institución En el primer lugar De Cali Dilian Francisca Toro Entregó zapatos escolares Para los alumnos Todos le agradecemos Mucho Señora gobernadora Entonces por eso Hoy Brindemos un aplauso Que viva la educación Y hagamos Que nuestro Colombia El mejor de la nación Fueron 10 mil pares De tenis De color blanco Y negro Que la mandataria Entregó En 10 instituciones Educativas De la capital Vallecaucana Todo para fortalecer La formación De los jóvenes Y niños Con esto la gobernadora Pues también hace un aporte A municipios certificados Como la ciudad de Cali Para el tema De acceso Y permanencia En el sistema escolar De esta forma Pues sigue Contribuyendo La gestión De los zapatos Hecho por la señora gobernadora Fue ante una empresa Quien hizo la donación De los mismos Gracias al empuje Que tiene el Valle del Cauca Liderado por la gobernadora La empresa privada Donó los zapatos A la administración seccional Para que hicieran parte Del proceso social Que se adelanta Con la población Más joven de Cali Con el propósito De participar Con proyectos De desarrollo Y competitividad Para el departamento La gobernadora Dilian Francisca Toro Torres Socializó Con el embajador De Brasil Las ventajas Competitivas Del departamento E iniciativas De cooperación Internacional Con el fin De fortalecer El emprendimiento Empresarial En el Valle del Cauca Esta reunión Se llevó En el marco De Expo Región La vitrina Que visibilizó El liderazgo Y la transformación Del departamento El Valle Es un departamento Muy importante Un departamento Que tiene un potencial De cooperación Comercio Con Brasil Muy importante Es un departamento Que puede presentar Números de crecimiento También Muy interesantes Hay más de 100 Empresas brasileñas Que están acá Y hay un interés Muy grande Por Colombia En Brasil Así que el Valle Tiene todas las condiciones De ser también Sede de otras Empresas brasileñas Que quieran venir Esta iniciativa Reafirma El plan estratégico De la gobernadora Del Valle De Ilian Francisca Toro Torres En atraer capital Extranjero Y seguir estableciendo Relaciones Con diferentes países Era la primera vez Que venía el embajador De Brasil Desde que arrancó Su periodo Como embajador En Colombia Después de dos años Vino a conocer Cali Valle del Cauca Se quedó muy impactado De esta gran muestra De Expo Región Una muestra Que ha buscado Mostrar todo ese potencial Que tenemos En temas de desarrollo Económico Desarrollo productivo Emprendimiento Y competitividad El buen gobierno Actual El acceso A nuevos mercados La conectividad Y la promoción De negocios Permanentes Se han convertido En temas claves Para el liderazgo Del departamento A nivel nacional E internacional Durante la segunda reunión Con la aerolínea europea Plus ultra El gobierno departamental Presentó propuestas De incentivos Avanzando hacia el inicio De la operación De vuelos directos Desde Madrid Hasta Cali Y esta es una iniciativa Y esta es una iniciativa Que venimos trabajando Desde Fitur En Madrid Uno de los resultados Que nos trajemos De esta gran feria turística Mundial Esta es la segunda reunión Que tenemos Donde les hemos planteado Una propuesta De incentivos Junto con Aerocali Junto con Procolombia La gobernación Del Valle del Cauca Busca mejorar La conectividad De los Vallecaucanos Con el mundo Por esa razón Viene realizando Convenios Con diferentes aerolíneas Ofreciendo una amplia oferta Y logrando así Mejorar la experiencia De los viajeros Entre más oferta Mejora los precios Y también los servicios Nosotros creemos Que en la medida Que se atienda Mejor Al consumidor Al cliente Al servicio Al cliente Y toda esta parte De operación Pues es mucho mejor La experiencia Se espera Que en el segundo semestre El 2019 Se le hizo el convenio Con la aerolínea Mejorando la movilidad De los Vallecaucanos Y atrayendo a miles De turistas A la región Desde el mes de febrero De este año El gobierno departamental Inició con la entrega De kits escolares En las 149 instituciones educativas De los 34 municipios No certificados Del Valle del Cauca Las jornadas Cumplieron con las expectativas De docentes Rectores Padres de familia Y estudiantes Y asumir Agradecida con la gobernadora Porque por fin Va a poder empezar A estudiar El nuevo año electivo Esto es un beneficio Muy importante Porque hoy día Especialmente aquí En el municipio Hay mucha Mucho niño Que no tiene Los recursos económicos Para la escuela Señora gobernadora Gracias por las maletas Que las necesitamos mucho Las entregas Ya finalizaron En total Fueron 98.534 morrales Que contenían elementos Para que los niños Y jóvenes Fortalecieran Su educación Con un valor De 3.342 millones De pesos De inversión Lo que está garantizando Todos los útiles Necesarios Para que los estudiantes De los municipios No certificados Pues puedan acceder A sus programas Académicos Y tener Una facilidad A nivel familiar De no tener Este gasto económico Pues dentro De la canasta Familiar que se tiene Otro beneficio Es como la entrega De tenis El programa Alimentación escolar Y camisas de diario Son para evitar La deserción escolar Es una estrategia De acceso y permanencia Que lo que buscan Es garantizar Que los estudiantes Lleguen al sistema escolar Y se mantengan En el mismo Para mantener De esta forma Pues una matrícula Adecuada En el departamento Y por supuesto La planta de docentes Directivos y administrativos Sea viabilizada Por parte del Ministerio de Educación Nacional Aún están abiertas Las matrículas En cada una De las instituciones Educativas del departamento Se incluyen A los de nacionalidad Venezolana Es todo por hoy En CNS Noticias Gracias por acompañarnos Los esperamos En nuestra próxima emisión La ciudad de la ciudad De la ciudad En la ciudad Floodía Los esperamos En nuestra ciudad Gracias.